Pues nada, te voy a enseñar mi dormitorio. A mí lo que me interesa es tu armario, pero antes de verlo vamos a hablar un ratillo, ¿vale? Hoy te veo que estás arregladita, estás muy guapa. Tienes la ropa desde hace mucho tiempo. Hay ropa que tengo, alguna ropa que tengo de hace 20 años, entonces ya indiscutiblemente no me la pude poner. Y hay otra ropa que me han dado, me ha dado bastante gente ropa. ¿Te has vuelto a probar toda la ropa para ver cómo queda con el pecho nuevo? Hago una ropa así. Pero ahora que tienes el pecho nuevo, hay que sacarle partido, ¿no? ¿O no te pondrías un escote? ¿Te pondrías un escote? Así pronunciado, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque parece que va la sensación que van todos los ojos ahí, ¿no? Bueno, pero para eso te has operado, ¿no? Sí, pero no sé. Es que parece que... O sea, quieres tener los pechos bonitos y grandes, pero no quieres que te los miren. Claro, ¿verdad? Sí, bastante. Intenta explicármelo porque no lo entiendo. ¡Gracias!